hola qué tal muy buenos días cómo están espero que se encuentren muy bien como siempre el día de hoy y pues bueno chicas hoy voy a estar lavando mi baño porque ya se requiere la verdad es que a veces uno no le presta mucha atención pero realmente el baño también este acumula mucha bacteria muchos hongos y la verdad todo eso causa enfermedades más si hay niños aquí en nuestro hogar entonces usted uno tiene que tener pues el baño pues ahora sí que limpio para no tener todo este tipo de bacterias y pues yo lo voy a estar lavando con bicarbonato que no nos podía faltar chicas este bicarbonato también es bueno para limpiar nuestro inodoro nuestro baño obviamente nuestro refrigerador y también nuestro horno de microondas sirve para todo esto chicas esta nueva presentación la verdad es que no lo había visto pero es igual bicarbonato de sodio para limpiar todas esas áreas que tienen hongos para nuestro azulejo y bueno pues la verdad ayuda a eliminar sarro manchas difíciles y todo aquí tengo también vinagre que no nos podía faltar chicas el vinagre acuérdense que también el vinagre es muy bueno también para limpiar cosas del hogar para todo también y por acá tengo también esta coca-cola chicas ustedes van a decir pero porque coca-cola chicas porque porque la verdad también hay mucha gente que no sabe pero también la coca-cola es muy buena para limpiar nuestro baño para quitar todo ese sarro que está ahí pegado ya de mucho tiempo y aparte le va a dar brillo también a su taza la verdad es que va a quedar como nueva y pues chicas sigan viendo y comenzamos y pues bueno aquí ya voy a poner el bicarbonato quiero que vean aparentemente se ve limpio pero no chicas no está limpio esa rayita cuando ya aparece quiere decir que ya está súper sucio el baño entonces pues ahorita yo le voy a poner lo que es el bicarbonato aquí lo tengo ya le vamos a agregar ahí está y obviamente le vamos a poner nuestro vinagre también para que se vaya remojando lo voy a dejar más o menos unos 30 minutos y obviamente nuestra coca-cola aquí le voy a agregar la coca-cola obviamente que caiga ahí en la garita que les digo porque es la que quiero que se le quite pero pues también le vamos a dar su lavada obviamente nada más que lo vamos a dejar que actúe le voy a poner un poquito más de bicarbonato afuera así también y pues bueno ahorita regresamos chicas para venir a tallar y pues aquí ya voy a empezar a lavar mi baño también le voy a aplicar aquí un poquito jabón y pues vamos a empezar a tallar me voy a poner este guante este guante es despechable obviamente cuando termine pues lo voy a tirar la verdad es que les va a encantar chicas como va a quedar su baño cuando hagan este kit de limpieza y acá lo voy a estar recupando esta esponjita porque pues no me gusta mezclar el cepillo nada de eso me voy a estar tallando muy bien aquí si es posible pues quiten la tapa también y ahora si pues a darle con todo yo voy a estar ocupando también esta piedrita esta piedrita se llama pomers para estar tallando lo que es aquí adentro porque obviamente pues si tenemos que tallar chicas y no nada más con el cepillo pues se le va a quitar acuérdense que les había comentado de la gallita que se forma aquí pues con esta piedrita le vamos a estar aquí quitando todo el cerro y obviamente pues tengo mi guante para que ustedes también utilicen guantes porque no pueden meter así la mano no se vea la primera pero si ya viéndolo así es que la propiedad la verdad es que sale pues ahí está y pues yo como regular siempre ocupo este tipo de piedrita para tallarle así porque el cepillo con lo único que va a hacer va a hacer nada más quitaré lo mínimo pero el sano molado es el malo tiene uno que tallarle pues muy bien y 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 pues bueno chicas ya terminé de lavar todo el baño la verdad es que le di su buena tallada porque ya se requería estuve sacando también este mueblecito porque me estorbaba pues para lavarlo muy bien pero sinceramente pues vean mi baño chicas brilla de limpiecito y y y obviamente la rayita que se le veía pues desapareció y obviamente si no les queda la primera pues igual a la segunda chicas porque el sarro la verdad es que es difícil de pues de quitar pero pues también tallando muy bien pues ya se me puede quitar y así es como quedó y 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 guarda nuestro baño, que la verdad a veces uno, como les comenté al principio no le pone atención, pero la verdad también es muy importante tener nuestro baño limpio, y pues bueno, nos vemos hasta el próximo video, que tengan un excelente bye